Vamos a alburquerque con mucha ilusión A ver a la Virgen que es la beca río Vamos alburquerque, morita mía Vamos alburquerque y a la romería Si vas alburquerque, en Semana Santa Comerá los ritmos, Dios de la Paz Baila conmigo en amor mío La plaga en el río Pisando flores y el rocío Baila conmigo en el amor mío La plaga en el río Junto al río Pisando flores y el rocío Vamos alburquerque, morita mía Vamos alburquerque y a la romería Si vas alburquerque, en Semana Santa Comerá los ricos, Dios de la Paz Vamos alburquerque, morita mía La plaga en el río La plaga en el río Limpo a la romería La plaga en el río Por fortaleza el romero Se adorna al caldo A la amiga espantita yo se la llevo Mande mi cura corrandote a ti Pero esa cosa hace el mujer Mande mi cura corrandote a ti Mande mi cura corrandote a ti Mande mi cura corrandote a ti Mande mi cura corrandote a ti